Me parece que hay que desdramatizar y hay que entender que hay posicionamientos que son personales. No es lo mismo tener una posición como candidato o como dirigente partidario que tener una posición como gobernador, que tener una responsabilidad ejecutiva y los 10 gobernadores tenemos que velar por cuidar a millones de argentinos dentro de un manto de sensatez que creo que se logró ayer y hoy se ratificó en este comunicado en el Senado. ¿Van a haber manifestaciones personales? Por supuesto. Eso está bien o mal, no está ni bien ni mal. Son manifestaciones, insisto, personales. En este caso de una fórmula que ganó una interna, pero eso no quiere decir que sea un posicionamiento partidario o un posicionamiento del frente. Nosotros manifestamos que son opiniones y posicionamientos personales que nosotros tenemos una enorme responsabilidad en el Senado y lo han manifestado también ayer los gobernadores. Cada uno hace una manifestación a título personal dentro del Senado, dentro de Juntos por el Cambio y en apoyo a los 10 gobernadores que van a asumir el 10 de diciembre. Nosotros mantenemos una situación de oposición. ¿Han tenido contacto con Sergio Massa o con Javier Milegui en estas últimas horas? Personalmente no. Es una reunión muy relevante porque teníamos la presencia de casi todos los senadores del interbloque de Juntos por el Cambio. Hemos sacado un documento muy breve de solo tres párrafos donde ratificamos la unidad de Juntos por el Cambio. Nuestro carácter opositor con el actual gobierno, pero también con el futuro gobierno. Nosotros creemos que la ciudadanía nos ha dado un lugar de oposición, así que vamos a cumplir ese mandato. Y en segundo lugar, creemos que el escenario futuro todavía no está definido. Se definirá el escenario político electoral el 19 de noviembre. Y creemos que es imprescindible mantener unidos a los 10 gobernadores que han resultado electos en las 10 provincias de Juntos por el Cambio, a los 24 senadores, a los casi 90 diputados.